¿Qué tal amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque los mayas tenían razón ¡El chingado planeta va a explotar! ¡Pero tranquilos! Ahora mismo les voy a explicar por qué Así que les pido de favor a aquellas damas y caballeros que aprovechan que ven esto en su pantalla de YouTube Para liberar estrés, deténganse un momento por favor No es necesario que les explique que Donald Trump, el tipo más manipulable y voluble del mundo Está sentado en la silla más peligrosa del jodido planeta Y miren, yo sé que podrían pensar que el tipo está más loco que un vagabundo que desayuna tonayán Pero yo difiero porque pienso que simplemente es muy estúpido Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago y que te invitada Me recuerda a alguien Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero el mayor problema con Donald Trump es que le está calentando los huevos al mundo Y eso le da el pretexto perfecto para estallar ¿Por qué creen que Rusia, China, Japón, Corea del Norte, Alemania, Israel, Irán y hasta la jodida India Invierte tanto dinero en actualizar y mejorar su armamento para presumirlo en Instagram? Y claro, el gobierno de los Estados Unidos puede joder a países como Siria, Irak, Irán, Libia, Yemen, Sudán, Somalia y México Porque sabe que ninguno de ellos puede tomar represalias Pero ver que un tipo con el control emocional de un niño de 4 años está al mando del ejército más sanguinario del planeta Pone a las grandes potencias con un dedo en el gatillo Pero no existe mejor forma de explicar una crisis global que el teatro guiñol Había una vez un planeta llamado Tierra Todos vivían muy felices Bueno, también vivían pobres, propensos a padecer cáncer 50% eran chinos Y el otro 50% consumía pornografía diariamente El punto es que por alguna estúpida razón este planeta estaba dividido en países Aún así, la mayoría trataba de vivir pacíficamente Claro, a excepción de Israel y Palestina Pero de repente, cual Lady Gaga Estados Unidos cayó desde el cielo Fuck you Mexico Fuck you China Fuck you Germany Fuck you Middle East Fuck you USA Güey, pero tú eres USA Yeah, but I hate the part of me that says I am wrong Um, ¿tu conciencia? Shut up, bad hombre Oye México, ¿qué le pasó a los Estados Unidos? Ay, no sé güey Creo que le hizo daño la mandarina que se tragó Joder tío ¿Y de dónde sacó la mandarina? Yo no sé Solo vi que Rusia se la dejó en un plato Y él solito se la chingó Oh mira, un oso grizzly Ven osito, ven Joder tío, que ahora resulta que los Estados Unidos es amigo de Rusia Se suponía que nos apoyaba a controlar ese majo ¿A quién querían controlar, huevón? Joder tío Joder tío, que le arrojate de aquí Que te corra trompado Malditos yanquis sin pelealistas de mierda Como sea tío No creo que sea buena idea que Rusia se haga de amigos poderosos ¿Ya vieron cómo dejó a Siria? Perdón amigos Es que se veía un poquito peligroso Upsi ¿A mí qué me dices, güey? Ese cabrón y yo teníamos negocios Y de la nada me mandó al carajo ¿Cómo? ¿Ya no son amigos tú y el Estados Unidos? Dime ¿Necesitas a alguien con quien negociar? Pues sí Si no me muero Y dime ¿Ya no le tienes que cubrir las espaldas? Guapo Ahm No sé Bueno yo creo que te puedo ayudar ¿Qué está haciendo ese maldito pelo? Good day Taiwan Estados Unidos ¿Qué estás haciendo? Ya les había dicho que no le hablaran a Taiwan Tiene la ley ley hielo No existe Oh China I'm so sorry But like the sun Oh Estados Unidos No sé qué ganas haciéndome enojal Pero encantado te puedo lomper el hocico Obviamente los chinos no le dijeron Te vamos a lomper el hocico Es para que me entiendan Oye tío que bájale a tu coña en Crimea y con Siria No sé de lo que me estás hablando Unión Europea Yo solo me hacía de nuevos amigos ¿Qué va tío? ¿Qué atrumpada será? Claro que no Unión Europea Solo que Russia está muy preocupado por lo peligroso que es Siria Que dejate de tus chorradas ¿Acaso no tiene nada que ver con que apodarte de Siria Te pone en ventaja militar contra nosotros? Hey, hey, hey Leave Russia alone He's my friend Fake news, fake news You're a bad hombre You all are a bunch of haters And dishonest country Estados Unidos, cálmate Estás vuelto loco Vas a ocasionar una desgracia I am not crazy I'm just great again Ok, probablemente eso fue aún más confuso El mundo vive bajo un equilibrio bélico muy delicado ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta no volará en mil pedazos Mientras el conflicto sea entre una potencia y un país débil Es así como Estados Unidos puede invadir Irak y Afganistán Pero ese equilibrio establecido va al ritmo que los Estados Unidos le ponga Y eso no le gusta a la patria del vodka y las mujeres por catálogo Pero no te estoy hablando de la URSS de Stalin que vivía en la pobreza Y tampoco de la URSS de Gorbachev que terminó doblando las manos Te estoy hablando de la Rusia de Putin Este hombre representa una Rusia más fuerte, mejor preparada y más rencorosa que el gobierno cubano con Felipe Calderón Y desde hace un par de años ha estado calando a los Estados Unidos Primero al ocupar la ciudad de Crimea en Ucrania con tropas rusas Rusia rediseñó sus mapas oficiales para incluir a la recientemente anexada Crimea Mapas en los sitios web del Kremlin y del gobierno incluyen a la península Que describen como la región más joven de Rusia Y después al bombardear Siria, el cual es un punto estratégico porque junto con Turquía Tiene a Europa a tiro de piedra Del otro lado Assad es apoyado por Irán principalmente y por Rusia ¿Por qué? Porque Siria es un bastión ruso desde tiempos de la Guerra Fría En Siria Rusia tiene una base naval, tiene intereses muy importantes El principal proveedor de armas de los Assad desde entonces A nivel global, Estados Unidos de un lado respalda de manera indirecta A veces más directa a distintos grupos rebeldes Y a las distintas potencias que apoyan a grupos rebeldes Del otro lado, repito, tiene esa Rusia enfrentada con Estados Unidos Pero como Estados Unidos vivía una de las elecciones más inestables de su historia No había mucho que pudiera hacer Sin embargo, Donald Trump le cae a Rusia como oso al Putin Digo, como anillo al dedo Manipulable, extorsionable y con el IQ de un hot dog del Oxxo Bueno, tienes una buena co-star aquí Sí Mi padre me dio un enorme dinero de un millón de dólares La gente cree que no me gusta China, me encanta China China, 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 China Nosotros vamos a hacer la América grande de nuevo Creo que debería estar en la cárcel por lo que hizo con sus e-mails Las cosas se han hecho con la uranina, se han hecho con cosas malas Vamos a construir la pared Es por eso que Rusia hackea las elecciones Porque le conviene que Donald Trump esté en la presidencia Y no, ellos no cambiaron el resultado Simplemente hicieron que Hillary se viera más despreciable Al final, ¿qué es lo que quiere Rusia? Primero, desestabilizar a los Estados Unidos y con ello a todo el planeta Generar un conflicto comercial entre Estados Unidos y China Los cuales son el mayor consumidor y el mayor productor Mantener su posición sobre Siria y Turquía Para tener un probable control sobre Europa Occidental Y con todo esto combinado, resurgir como la nueva superpotencia Sin embargo, dentro del juego de Donald Trump Se encuentra Steve Bannon O mejor conocido como el Videgaray de los Estados Unidos ¿Ya saben por qué sus jefes son demasiado estúpidos y ellos terminan gobernando? ¿Sí? ¿Me explico? Un tipo racista, anti-Islam, anti-inmigrantes, anti-clase política, anti-sistema, anti-Estado Autoreconocido como nacionalista económico Lo que sea que eso signifique Y lo más preocupante es que el tipo cree en ciclos de 80 años en la historia de los Estados Unidos Divididos por lapsos de crisis Y si la Segunda Guerra Mundial fue la última gran crisis de los Estados Unidos Los invito a que hagan cuentas Estos y otros factores pueden terminar en desembocar en la Tercer Guerra Mundial Y para explicarlo está el profesor Víctor Volkova Ya sé Ya sé Ya sé, así se llama Así se llama el señor yo que quieres que haga Muchas gracias, muñe Es pasiva Para empezar, quiero dejar en claro Que el ser humano está sumamichi Es decir, están locos Si tú eres ser humano Déjame informarte que tienes la necesidad de estar en conflicto con alguien Antes se hacía con palos y piedras Hoy se hace con quien tiene más fabs en Twitter En el momento en que América empieza a tener conflicto con Miexica Se expone a que Miexica deje de cubrirle las espaldas En el combate contra las drogas También deteniendo a miles y millones de indocumentados Antes de que lleguen a la frontera Gracias a este tipo de protección Es que Estados Unidos puede estar más tranquilo Sin embargo Al romper un acuerdo comercial con Miexica Expone que un país tan dependiente Necesite de otro socio comercial Y ahí Es donde aparece la gran China No tuvieron que haber endurecido la pierna más Hay quien dice Coquetear con China Meterles miedo pues China no necesita hacer acuerdos más grandes con México Porque ellos son mano de obra igual que Miexica La ventaja de un acuerdo comercial Es protegerse y tener influencia en el país Vecino de América Por eso no les extrañe que de repente Donald Trump quiera poner tropas en la frontera President Donald Trump says He would send troops into Mexico If they don't take care of Quote Bad hombres Now this information is very new It's coming to us via the Associated Press The president reportedly told Reportedly told The Mexican president Enrique Pena Nieto That he would send troops into Mexico To control the Quote unquote Bad hombres If Nieto couldn't do it Porque aparte Al tomar poder Donald Trump Aceptó la llamada Del gobierno de Taiwán El cual China No quiere que nadie reconozca China is ripping us off You know who's getting the oil? China What China is doing to us is horrible After his win Trump took a congratulatory phone call From Taiwan's leader Raising concern In both the US and China Why should some other nation Be able to say I can't take a call Tonight The Chinese foreign ministry Firing back Warning There is but one China in the world And no one can change that Ya como dicen los argentinos Che escucha No me ropa las pelotas Si mi chica Permitiera una mayor influencia de China Pondría a Estados Unidos en paranoia Situación en la que estaría la Unión Europea Si Rusia toma control total de Siria Si América cumpliera sus amenazas De dejar de apoyar a la OTAN Le quitaría a Europa La tranquilidad para poder controlar a Rusia Europa en alerta Por las nuevas afirmaciones del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump Los ministros de la Unión Europea Se han citado en Bruselas En medio de una gran inquietud Por el futuro del papel de Washington en la OTAN Ya que América era el aliado histórico para controlar a Rusia Si ya no hay ese aliado La Unión Europea se las tiene que ver sola Haz de cuenta que tú eres Rocha Europa es tu mamá Y la OTAN es la chancla voladora Inclusive Madre Rocha Podría utilizar ciertos temas políticos Para hacer mayor presión en Turquía Y ya saben Turquía, Europa Turquía, Europa Pero lo más importante de esta explicación Es entender que las grandes inconformidades Provienen de países que son potencia Como Rocha China América Y en su caso La Unión Europea Todos con gran poder armamentista Ahora bien Si a todo esto incluimos la progresión Que ha ejercido la milicia americana y rusa En el Estado Islámico Podría ocasionar casos de terrorismo Y eso ser el pretexto ideal Para detonar Una guerra mundial En resumen Tenemos a la Unión Europea Rusia China Y Estados Unidos Emprentados Territorios en conflicto bélico o comercial Como Siria Crimea Y México Por eso mismo Debemos de entender en la actualidad Que un movimiento arrogante Puede detonar probablemente El conflicto bélico Más sanguinario y mortífero Que haya vivido la humanidad Aquellos Que incitan deliberadamente A que existe una nueva guerra mundial Es porque buscan un nuevo orden Geopolítico y económico La humanidad Como civilización Siempre está a un paso De entrar en guerra Pero son esos tipos Llenos de poder Odio y arrogancia Los que dan el pretexto perfecto Para perder todo tipo de diplomacia Bueno amigos Eso es todo por hoy No olviden de darle like Comentar Y suscribirse No les vuelvo a poner un reto De 100 comentarios Se mamaron Yo también me mamé Disculpen Ha habido muchas situaciones En este canal Y en mi vida Pero ahora sí Ahora sí 600 likes 600 likes Y subo un nuevo video Porque lo voy a grabar Inmediatamente después de este Una vez más Les voy a solicitar Que me sigan aquí En estas redes Por favor No me quiero encabronar Por favor Insisto Manden nude Es importante Para mí Y mi estabilidad emocional Ahora sí Espero que los muerda un carro Y los atropelle un perro Yo soy Muñe Los quiero Nos vemos Malditos yanquis Sin pelealistas De mierda